Primero, yo reivindico las evaluaciones, y no le tengo miedo a las evaluaciones, y los datos son los que tienen que ser. Uno podría enojarse con las evaluaciones, por ejemplo, ahora he visto que casi todas las leyendas que hacen referencia, indicaciones a las escuelas sobre las pruebas a aprender, son pruebas estandarizadas. Las pruebas son de dos familias, hay cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas, o estandarizadas, se toman el mismo momento para todas las escuelas, la misma evaluación, y te da un dato duro comparativo escuela con escuela. Las cualitativas tienen en cuenta otros aspectos, la composición socioeconómica de las familias, puedes hacer evaluaciones diferentes. Las evaluaciones bien hechas te dan resultados que son útiles para la toma de decisiones en el ámbito de la política educativa. Las pruebas de UNESCO son pruebas que inclusive son estandarizadas, pero tienen en cuenta el diseño curricular de cada país. O sea que las preguntas que se les hacen a los alumnos están vinculadas a lo que los alumnos estudian, a pesar que son para 16 países y 200.000 alumnos. O sea que, y esta es la cuarta edición de las pruebas, así que, por supuesto que yo reivindico las pruebas, porque además no estigmatizan a nadie, lo que te dicen es, bueno, mirá, tenés un camino por recorrer. Lo que demuestran estas pruebas no es ninguna novedad, la Argentina tiene problemas serios sobre algo que no se discute en la Argentina, se discute mucho sobre las condiciones de trabajo de los docentes y se discute muy poco sobre los aprendizajes de los alumnos. La advertencia que te está dando es, tenés problemas en aprendizajes sobre tu salud. Vos no podés pedirle eso a la evaluación. La evaluación no te dice por qué te va mal, la evaluación te dice te va mal. Y este es el dato sobre el que vos tenés que trabajar. La evaluación te da, ese es un resultado. Ahora, después está el decisor político. A mí me apenó muchísimo los comentarios, sobre todo del ministro de Educación y de la vocera presidencial en referencia. Primero, porque las pruebas, fíjate vos, son intertemporales. ¿Qué quiere decir esto? Exceden a una gestión de gobierno. Son cada siete años, te permiten reflexionar, ver, analizar. ¿Y qué requiere? Un acuerdo político. Un acuerdo político donde diga, bueno, me interesan las evaluaciones, trabajo este recorrido, voy... Esto está claro que no sucede en la Argentina. Digamos, este es el problema de la Argentina. La Argentina requiere, digamos, conversar sobre su problema educativo. Para conversar sobre su problema educativo, es muy importante reconocer el problema. Cuando vos empezás a decirte, es culpa del problema de la inversión. Eso es lo más falso que hay en el mundo, porque la curva de inversión, digamos, desde que la Argentina intenta invertir al 6% de su PBI, no ha mejorado los datos de educación en la Argentina. Entonces, la inversión es importante, pero en sí misma no te revierten los resultados. La inversión es un dato, es una variable. Incide positivamente, puede mejorar, sí, por supuesto. Ahora, lo que está claro es que tenés que ver qué estás enseñando y cómo estás enseñando. Estos son los dos problemas. Pero vos tenés que poner un foco, digamos, sobre el cual vas a diseñar tu política educativa. En este caso, está claro que es en el nivel obligatorio, donde tenés que poner mayor énfasis. Y lo que estas pruebas te están diciendo es que estás teniendo problemas en algo que en la Argentina no tenés problema ni de inclusión ni de trayectoria, que es en el nivel primario. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los chicos van al nivel primario y todos los chicos transitan los 6 años sin dificultades en su trayectoria educativa. Lo que siempre, y esto ya las pruebas a aprender lo decían, tenemos problemas básicos de aprendizaje, sobre todo en el área del lenguaje, que es el primer paso, y obviamente luego operaciones básicas de matemática. Yo cuando veía a los padres que reclamaban por la apertura de clases, inclusive estuve en Chacabuco conversando con muchos de ellos, a mí me pareció una épica que solo había visto de muy joven estudiante secundario en el Congreso Pedagógico del año 84, digamos. Para mí es muy importante esa épica y esa participación de la sociedad civil. ¿Por qué sucedió? Por dos razones. La primera es que la familia vio la escuela en su casa por estas plataformas y eso me parece que tuvo un impacto. Y en segundo lugar porque se cortó, digamos, el futuro de la familia porque no había clases. Entonces las familias reaccionaron. Pero no tenemos que reaccionar frente al drama del cierre de escuelas, sino que tenemos que reaccionar frente a estos datos que estos datos no tienen que ser vejatorios del sistema y criticar a la directora de la escuela. No, tienen que ser para mejorar. Si los tomamos como eso, como ese dato, ese es el desafío que tenemos. Es el desafío de salir adelante. Es como cuando vas al médico y te dicen, mirá, estás mal. Ahora, si vos tenés una actitud propositiva, cambiás, ¿sí? Siempre hay posibilidades. Y yo creo que hay posibilidades porque la Argentina, comparado en los datos de las pruebas ERSE, la diferencia que tiene es que tiene un gran sistema educativo. Tiene un gran sistema educativo. El sistema educativo no esté dando cuenta de lo que tienen como necesidad de las familias es otra cosa, pero el sistema educativo está. Y eso es muy importante. Gracias. 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 Gracias.